Vamos a hacer una tortilla de papas a la Gaby Andan, anduve un poco perdida Desaparecían porque estaba Chambiando, no he grabado Nada estos días porque he estado acá Este ha sido mi espacio de la casa En el que he pasado mayor tiempo Bueno, estaba full con lo del reto Y muy emocionada con eso Entonces el modo Hiper poco, bueno, se me antojó hacerme Una tortilla de papas, así que voy a hacer eso Receta súper fácil Si yo lo puedo hacer, usted también lo puede hacer Voy a aclarar que no es una tortilla de papas españolas Es a la Gaby Tengo las peores papas para hacer esto porque son muy pequeñas Pero ni modo, es lo que hay A la Gaby Y lo que yo hago es que las corto en cuadraditos Y las pongo a hervir Estoy brillando mucho y no en el buen sentido Ok, esto ya está Vamos a colar, yo le pongo un bowl abajo Porque esa agua, después cuando se enfría Se le atiro a las plantitas Cambio de vestuario Lo que hago es que las meto a la reidora Le pongo un chorrito de aceitito Revuelvo ¿Por qué? Para que quede doradito Como las esquinas, eso me encanta Le damos otra calentadita Bueno, mientras las papas siguen ahí Lo que vamos a hacer es el huevito Que es con harina de garbanzo Podemos usar muchas cosas para ligar Pero cuando se trata de salados Para mí es mejor usar linaza o harina de garbanzo Bueno, esto yo lo hago a ojo, eh Así que le tiro ahí harina Más o menos así necesitamos Hasta lograr una consistencia Similar a lo que sería un huevo batido Acá nos podemos dar cuenta que se necesita más agua Claramente Cuando logramos más o menos la consistencia Veamos las papitas que yo creo quedaron doraditas Lo revolvemos bien Mira, está faltando la sal Ponemos un poquito de aceite En el momento de la verdad hay que dar la vuelta Un poquito tatemada como siempre Pero Aquí quedó Hay que ponerle un poco de limoncito Para absorber mejor Los nutrientes del garbanzo Listo Ahí Está buenísima Ahí tienen tortilla a la Gaby Ya nos vamos de Chihuahua Triste de que me voy Yo también Pero vuelvo, vuelvo pronto con Gaby Por favor Los esperamos con muchas ansias Porque Pues mueve un poquito el tiempo que estuviste Sí Y pues también queremos que Gaby conozca a Chihuahua Que esté en nuestra casa Sí, porque Pues necesita conocer aquí No tuvimos tiempo de pasearte No, la próxima Sí, que sea muy pronto Mi tía Liz Lizbeth Es una profesional de la salud mental Es una psiquiatra Y la verdad es una chingona Yo quería estos días hacer un video Donde hablemos de la salud mental De la importancia de la salud mental De aprender a entendernos nosotros Y saber si necesitamos una consulta psiquiátrica O psicológica Y de que la verdad se tendría que hacer Más de lo que se hace en nuestra sociedad Porque muchas veces Tenemos algún problemita Que con tratamiento adecuado Se podría solucionar Y no lo hacemos Pero lamentablemente Pues como que estuvimos Un poco del tico al tango Y un poco dispersos Y todo eso Entonces No lo pudimos hacer Pero la próxima vez que nos veamos Vamos a hacer un video bien chido Y si tienen alguna pregunta al respecto La pueden dejar en este video Yo las voy a ir anotando Y la próxima vez que vea a mi tía Le vamos a hacer toda una entrevista Super chida Para resolver todas sus dudas al respecto Me han atrasado el vuelo Una hora tarde abordando el avión Por los horarios que necesitaba volar No encontré vuelos al aeropuerto Benito Juárez Así que llegué a Santa Lucía Y aquí me tengo que tomar Un camión Al Benito Juárez Que ahí dejé estacionar el carro Ahora tengo que averiguar Donde se toma el camioncito Desde que te llevan Ok, entonces tenemos que salir Por esta puerta Y ahí está la central de autobuses Y aquí llegamos Bueno, acá hay un servicio que va Aifa, aeropuerto de la ciudad de México Sale cada hora Y tiene estas tarifas El costo es de 125 pesos mexicanos Dice que sale 14 horas Y nos vamos en estas camionetas Y nos vamos en estas camionetas Y nos vamos en estas camionetas Y ahora voy a buscar el carro Las combis tardan como 40-50 minutos Y va con tráfico en una hora Y la verdad está bastante bien Bastante cómodo He estacionado el carro En un lugar que se llama Park and Fly Es la primera vez que lo dejo ahí Ponen una combi Que está incluida en el servicio Que va a las terminales De los aeropuertos Y se lleva Creo que pasa cada X tiempo Y pues estoy aquí en la puerta Donde se supone que pasa Esperando a ver cuánto tarda Y se llevan en estas camionetas Ya me entregaron mi carro Fue todo muy fácil, muy rápido Por un tema de la tarjeta de crédito Tenía aquí alguna promoción Algo así Entonces por 5 días En lugar de ser mil y pico de pesos Me costó 600 pesos Lo cual me parece muy bien Ya en el carro Pasé a buscar a Magali Que se va a quedar cuidando a los gatitos en Puebla Y aquí atrás vienen Toribio Los primos Sí, vienen los primos Estoy nervioso en la verdad A ver cómo se llaman Sí Pero bueno La casa es grande Y espacio para todos Sí, sí, sí Entonces se va a quedar con los gatitos Porque Gaby y yo mañana tenemos cosas que hacer Y después Antes del fin de ya está aquí de regreso ¡Qué calor! ¿Dónde estamos amor? En Cancún Hemos rentado carros Vamos a pasar a comer algo acá en Cancún Y nos vamos para Playa del Carmen A todo esto ya estamos juntos con Camo Sí, no hemos dicho nada Pero ha sido una locura Porque Camo Ayer se tomó un vuelo desde Chihuahua a Ciudad de México Ahí recogió el carro Pasó por Magali Se fueron a Puebla En Puebla Pues nos quedamos charlando conmigo juntos Y a las 3 de la mañana nos levantamos Para tomarnos un camión E ir al aeropuerto O sea Ha estado muy ¡Pupu! Si nos vamos a quedar un montón No Venimos exclusivamente por Chamba Y va a ser hoy Y mañana ya nos regresamos Entonces Va a estar agitado Bueno Es Chamba Y se agradece Así que Ninguna queja Encontramos este lugar Vamos a ver qué hay Necesito algo fresco Volver a estos calores Me hace recordar Por qué dejamos de vivir En el Caribe Sí Miren A mí ya me salió un granito Como que salen con el calor Con el sudor Nos pedimos una pizza Plant Basics Necesitamos algo Potente Y en México Le echamos Salsita a la pizza Yo no me acostumbre Nunca a ponerle Salsita a la pizza Me encantó este lugar Estamos llevando Unos roles de canela Ahora sí ya comidito Nos vamos a Playa del Carmen Miren cómo está el lugar Es todo así A lo largo A ver Esto va a ser nuestra casita Por hoy y mañana Miren qué chida que está Chiquitito pero bonito Voy a dejar acá Los roles de canela La cama La cocina Está muy padre esto El baño Wow Está muy bien Está muy bien Wow Bien Tenemos que dar una ducha Rápido Y a lo que venimos Que es a trabajar Entonces no hay tiempo Que perder Hay monos Ha estado intenso Ha estado intenso Perdón no les he grabado nada Ya se van a enterar Pero qué bonito Que se está poniendo El cielo Estuvo lloviendo un rato Pero ahora está bien bonito Wow Las nubesotas esas Atrás del sol Y acá mi amado esposo En un primerísimo Primer plano Acá me volvió De Chihuahua Muy fan de Juan Gabriel Suena bastante Nos hemos quedado En un lugar Súper bien ubicado Muy cerca de la quinta avenida Y no conocíamos Este lado de la quinta avenida Y salimos a comer A un lugar Completamente vegano Que se llama Salvei Vegan Concert Tienen como taquitos Pero también comida asiática Entonces hay como Muchas cosas para hacer Está todo muy rico Nos pedimos unos rollos Vietnamitas Que Gaby los está disfrutando Demasiado Miren esa cara de felicidad Pero Acaba de pasar algo Bien chido Y bien 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 bonito Que nadie lo esperaba De hecho está muy loco Porque es un lugar vegano Al lado de otro lugar vegano Y ese evento que acaba de suceder Nos hizo venir a este Y miren que ricos estos rollos Que brindan ¿Qué pasó Gaby? Pues resulta que íbamos acá Viendo dos lugares veganos Cuando de pronto veo a esta mujer Hola ¿Hace cuándo nos conocemos? ¿Diez años? Diez años Como diez años En San Cristóbal de las Casas Fuimos compañeras de trabajo Y amigas Y no me hecha Y decía No sé cuántos años Que no nos veíamos Y la vi Empecé a gritar La gente se quedó Como que está pasando La emoción Y bueno Dania Es San Cristóbal de las Casas Y de hecho Fue una de mis profesoras De eso Sí Pocos así Pero sí Para el enseñante Algunas palabras Me enseñó Sí Es un anto Muy loco Es como por ejemplo Quieren saber Este ¿Cómo están? Es Kushailan Ajá Y tú me vas a decir Deku Yun Es como responder Estoy bien Y bueno Cada palabra Como decir Muyuktaquín Esa muy importante Muyuktaquín Es No tengo dinero Y colabal Obvio Importante Y colabal Que significa Gracias Que creo que es una palabra Muy bonita Y muy importante Exacto Bueno Gaby se pidió un sushi Pero De esos de los que te alcanza Con un rollo Porque Wow Pedí un ramen Que no manches Que ramen Uff Qué bueno está el ramen Estaba buenísimo Pero Quedé Muy lleno Muy lleno Tan lleno Que Gaby se pidió un postre Que está Increíble Es este pastel De chocolate Pero de esos Chocolatosos Así Que se te siente Está buenísimo Y no puedo comer mucho Porque soy buenísimo Más daño de cola changa Más para mí Está muy frío El ambiente por acá Nosotros teníamos Otra idea de playa Del Carmen La verdad Hace mucho No veníamos Y era como Muy de fiesta Pero Hardcore Y ahora es muy tranquilo Lo estamos viendo Nos está gustando Esta zona Está bien bonito Como que me dan ganas De venir un poquito más Porque si está bien chido El ambiente Quienes conocen La historia de Panchito Saben que Panchito ¿De dónde es? De acá De Tulum Bueno al lado De al lado Y miren Aquí hay un primo De Panchito Es un primo Y le ponen agüita Que le dejan el agüita Pero es igual al Panchito Por cierto Se acaba de comer La comida De Toriba y Petunia Entonces tuvimos que Pedirle Ante el supermercado Comida de urgencia Para los perros Porque Panchito Muy zorralmente Se ha comido La comida general Pero no encontré la que comen En el super Uy no Qué bajón Y nos estamos quedando En este lugar Que está bien chido Tiene un concepto Arquitectónico Ay no ya pagaron aquí Mañana se los vamos A tener que mostrar Pero esto es una galería De arte Que está pasadísima Pasadísima de chida Bueno el lugar Arquitectónicamente Está bien padre Bien conceptual Pero me encantó esto Que dejaron una ceiba Que está ahí Súper grande Y súper fuerte Wow Chau Chau ¡Gracias!